Yo me lo voy a pasar bien, porque es que he hablado con mucha, mucha gente de Belchite también, y conozco muchas más pequeñas historias personales, y así como hablo con otras personas, todas las cosas se van casando, todas las cosas van coincidiendo, y además yo posiblemente tendré, porque tengo muchos listados de los soldados de izquierdas, que había en Lecera, a Fuara, todos que participaron en la batalla de Belchite, y en alguno posiblemente estaba su marido, casi seguro. No, porque él no estuvo en ese frente. A mi marido lo llevaron cuando de Madrid fue al pueblo, y del pueblo lo llevaron a Torrero, y de Torrero, cuando despejaron gente, lo llevaron a Belchite, pero él no estuvo en ese frente, en el frente de Belchite no estuvo. Estuvo en Madrid, en Arganda, en Madrid. Y allí lo cogieron, y de allí fue al pueblo. Y del pueblo es cuando, al mes de estar en el pueblo, lo llevaron a Torrero. ¿Cuándo se fue Durruti a Madrid a reforzar el ataque que había en la ciudad universitaria y todo aquello, lo llevarían a él hacia allí, que existía con aquellas unidades, hacia Madrid? Él estuvo todo el tiempo en Madrid, y nunca me dijo si había tenido combates, nada, eso no me lo dijo nunca, porque precisamente era sargento de carabineros, y tres días antes le dijo el jefe, dice, ya puede cambiarse la ensinidad del ESO que ha ascendido a teniente, porque él estudió mucho, los tres meses que estuvo estudió muchísimo, y ha sido... ¿Y ustedes le pagaban como sargento o como teniente? Como sargento, porque el teniente ya... ¿No salió publicado o qué? No se había publicado, y por eso cobra como un guardia civil, o sea, cobró 581 euros, porque yo no cobro nada, cobro por él. Muy bien, ojalá, cuando vosotros me digáis empezaremos. Pues bueno, vamos a empezar, si le parece, que nos explique un poco dónde vivía en Belchite, ¿eh? En Belchite frente a los lavaderos, en el molino de harinas que había allí, detrás, porque allí se hizo mi padre la casa, él no, con arbañil, pero ha sido la última del pueblo. La última. ¿Y eran muchos hermanos? Muchos. Fuimos diez, pero nos juntamos ocho, y de ocho quedamos tres. ¿Esta será la más mayor? No, la cuarta. El mayor era el que mataron en Belchite, en el Cerro del Puello. Y después estaba mi hermana esa, que le mataron el novio. Y después estaba otro hermano, que murió hace año y medio en Lérida. Y detrás iba yo, y detrás toda la cuadrilla. Entonces usted, ¿nos puede decir su nombre completo? Mi nombre, Josefa Escartín Gavarrus. Y soy Gavarrus, ¿sabe quién es de Lecerá? Son Gavarrus, el que era Lucero. Sí. Sí, pues ese, ¿eh? Más, más. Era, no, el tío, el tío de estas que están aquí, que otro hermano tenía en Moneva de Lucero también, que descienden todos de Albalate. Albalate. ¿Y la fecha de nacimiento? ¿Cuándo nació usted? ¿Cuándo nació usted? 7 de abril del 24. Entonces usted también fue al colegio en Belchite, ¿o no? Tres meses para hacer la comunión. Porque como tenía mucha retaguardia de hermanos, tenía que estar lavando para ellos. Y cuando empieza la guerra, ¿cómo se enteró usted de que empieza la guerra? Como me enteré, primero que hicieron en Belchite, cuando llegaron a la tienda que tenía Mariano Castillo Carrasco, era una droga, parecía la droga Alfonso, allí igual sogas, la herramienta, de todo. Era una droga preciosa, esquina donde está la Cruz de los Caídos. Y allí llegaron, echaron a sacar todo y quemarlo todo allí en la plaza. Vinieron, decían que eran requetes navarros los que vinieron allí. Y ya cogieron al alcalde, que a su mujer también la mataron, pero a su mujer la mataron por el olivar, porque dice que no habían encontrado dinero y que lo llevaba allá encima. Pero eso puede ser verdad, puede ser mentira, porque se cuentan muchas cosas que no lo son. Y el primer fusilamiento que hubo en la plaza fueron 30 hombres y una mujer. En la plaza, donde estaba el ayuntamiento, porque hay que contar que Belchite era un pueblo importante. Allá había diputados, allá había bancos, allá había juzgados, allá había de todo. Era un pueblo importante. Y fusilaron a 30 hombres y una mujer en la plaza. Y la mujer, el marido era carnicero. Y ella no tenía hijos. Y fueron a buscarlo, como no estaba, se llevaron a la mujer. Y esa es la que dijo, muero por el socialismo. ¿Vio usted el fusilamiento o qué? No, mi hermana, que estaba sirviendo y lo vio desde el balcón. Yo no. Porque yo era, al fin y al cabo, muy chica. Tenía 12 años y no... Aunque te metías donde no debías, pero... Es así la cosa. Y después pasan esos primeros días y ya empiezan a venir soldados. ¿Cómo pasó aquello? Pues vinieron soldados, llevaron al monjón de lobo. Fueron los de Cota y todos esos allí al monjón de lobo. Pero, claro, el monjón de lobo les interesaba más a los rojos porque estaba más frente. Porque, mira, si tenían que un día, para el calvario del monjón de lobo, encima del río, se chocaron dos proyectiles. Entonces, si tendrían cogida la puntería, ¿entiendes? Y como la caballería que había en Bell City y todos, todos había que ir a brevar al río. Y teníamos que ir a por agua para beber al río. Y a lavar al río y todo al río. Porque los rojos habían echado el agua al río. ¿Y les disparaban cuando iban a por agua? No, yo creo que a las mujeres no. Ahora, venía un aviador que le decían pintamantas, que era de fuente de todos. Y ese venía muy a menudo porque la mujer y el hijo, o dos hijos, y no sé si la suegra, las tenían en Bell City. Y él venía y tiraba dos o tres bombas y se marchaba. Y al último hizo un trato. Y le sacaban la familia a las heras para ver si les mataba a ellos. Y dijo que si le daban la mujer y la familia, no iría más a Bell City. Porque creo que él, es que era, cuando fue militar, le gustaba mucho la aviación y se hizo aviador y por eso fue. Y hicieron un cambio con los rojos. Cambiaron dos, me parece que dos aviadores alemanes que los tenían en Lecera. De eso, si te han contado, lo sabrás. Y al lado del cementerio los cambiaron. Ellos se trajeron los extranjeros. Y el otro se llevó la mujer y Pintamantas ya no vino a bombardear a Bell City. Que creo que murió en Rusia, pero murió en aviación. Y después de estos primeros ataques de Pintamantas, que me cuenta, que dicen que tiraba bombas muy pequeñas, ¿no? En mi casa entraron por un ventano dos proyectiles y rompieron el tabique y un poco de metralla y por ahí, porque estábamos en unas cuevas que había abajo. Y después los primeros combates ya son esos que cuentan de que mueren. No, no, había más combates. El primer combate que hubo en Bell City, que venían los catalanes, fue el 9 de agosto, que era domingo. Y venían por el Saso, de parte de eso. Y era domingo. Y la falange entonces estaba en las escuelas que estaban para estrenarse este año. Y llegaron, rechazaron el ataque y se marchó. Pero al domingo siguiente hubo otro ataque por el Saso. Después ya no hubo por ahí ataques tan apenas, porque es muy llano. Y se ve, tenían que tirarse o al río o al otro lado. Y el río estaba más reforzado por fuerzas nacionales. Y por el otro lado ya no hubo por ahí más ataques. Hubo ataques que venían de la parte de Almonacil, del Mojón de Lobo y por ahí. Porque el Mojón de Lobo lo tuvieron que abandonar, porque se veían. Un día había un hombre que lo bajaban sin piernas. ¿Y eso lo vio usted? Lo llevaban así tapado con una manta, pero dijeron que no llevaba piernas. ¿Y continuaron los ataques? Sí, a lo mejor salía un poco de humo en la boca de la mina. Pero tiraban más a lo del calvario. La máquina, como es de estas que se plegan, tiraban más al calvario y por ahí que al pueblo. Porque lo que les interesaba a ellos era inutilizar. Porque encima del calvario, tirando hacia el Saso, ahí había dos o tres cañones, de una batería o lo que fuera, del Siete. Y es la que se liaba con el Mojón de Lobo. ¿Y querían inutilizarla, esa batería? Querían, sí. Querían inutilizarla, pero no. ¿Y luego ya llegó el invierno y empezaron los ataques esos de las nieblas? Los de las nieblas y aún pasó otro invierno. Fueron 14 meses. El ataque de... Eso duró 14 meses. ¿Y cómo recuerda usted los ataques de las nieblas? Los ataques de las nieblas, pues ese es en el que murió el novio de mi hermana, que yo le abrí la puerta para que entrara a morir al patio. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Que no me acuerdo. ¿Cómo me ha dicho qué sucedió? Que se levantó la niebla. Era el 28 de diciembre. Y ahí cuando las nieblas se amorran y por ahí. Y él, porque estaba la novia de él en casa, dijeron, en casa de Nicasio deben de estar ya los rojos, porque los nacionales estaban atrás y los otros alante. Y él, por la ceguedad de la novia, vino. Pero en el ataque ese de las nieblas, es cuando los rojos se acercaron más al pueblo. Pero al levantarse la niebla, por todo que iba el tren, por todo eso, marcharon otra vez hacia el mojón de lobo y hacia arriba. Pero al levantarse la niebla y ver uno en la puerta, dispararon al que estaba delante y era el novio de mi hermana. ¿Y lo hirieron? Lo mataron. Lo mataron, sí. Que era de Belchite. ¿Y de quién era? ¿Quién era el novio? ¿Recuerdas su nombre? Valentín. Ahora no me acuerdo porque un sobrino tiene una carnicería... ¿Arcés? El Garcés. El Garcés. Vale. Sí. Y ya digo, de eso hay cosas que se van porque tengo muchos años. ¿Y usted vivía en el barrio? San Lorenzo, la última casa del barrio, que ya los lavaderos estaban enfrente. A mí me contó un señor que en el barrio de San Lorenzo mataron a muchos porque hubo un vecino que los acusaban de que hacían señales y fueron matando... ¿Usted recuerda aquellos episodios? Eso han dicho, pero yo no lo vi. Y lo que no vi, no lo puedo decir. Que había uno que si con una linterna decía... Ahora, era un barrio obrero y mataron a muchos. Eso es la cuestión. Porque eran los obreros y mataron a muchos. Que el tío en Chavira que se hacía señales. Pero no lo puedo decir porque no lo vi. Y lo que no he visto no lo quiero decir. Ahora, que las envidias de los pueblos son muy malas. Son muy malas. ¿Por qué? ¿Por qué dice lo de las envidias de los pueblos? ¿Usted tiene experiencia? Pues, tengo experiencia que a lo mejor Belchite ha sido un pueblo... Bueno, y Lecerá también bastante en eso. Porque en Lecerá el tiempo de la uva. Había jornal y eso por ahí. En Belchite el tiempo de la oliva. Había jornal y nada más. Y a lo mejor, pues, uno esperaba que le avisaran y no lo avisaban. Y ahí ha habido muchas necesidades. Ahora, casi todos tenían, a lo mejor, aunque solo fuera 20 olivos. Y con esos 20 olivos, las malas las llevaban a la fábrica y con eso ya se comía unos días. Las buenas las ponían, se ponían una tinaja o dos y en el mes de mayo a venderlas. Y después ya se comía el verano hasta que se empezaban a coger las otras para el invierno. Porque yo compré, como teníamos la cantina, pues compré olivos. Tenía 250 olivos en Belchite. Compré olivos y tenía... Y como mi marido no era de campo ni lo conocía, se mal vendió mucho. Entonces, si volvemos un poco atrás, matan al novio de su hermana. ¿Y usted, entonces, a qué se dedicaba? ¿Qué es lo que hacía entonces? ¿Qué es lo que hacía? Pues con aquello de que mi hermano hacía que lo habían matado. Pues a mi hermano lo mataron entre el 7 y el 8 de diciembre. Y el otro era el 28 de diciembre. Pues iba a la ranchería de Falange y de seguida me llenaban un tarro de comida para que comiéramos. Y era yo la que iba. Porque mi hermana, como tenía seis años más que yo, le daba vergüenza y no iba. Y los otros eran pequeños. Era yo la que tenía que ir. Y incluso a las monjicas, que eran de cláusura, pues iba por la mañana, antes de la guerra, con un tarro que les dejabas en un torno y te daban sopas. Porque hemos sido muy pobres, muy pobres. No teníamos nada. Y como no teníamos nada, había que comer. La ranchería de Falange que estaba en la funda de Germán. ¿O dónde estaba la ranchería? ¿La? La ranchería de Falange. ¿Dónde estaba ubicada? No en la eso de Germán. Al otro lado. Entre la Aceite hay una casa vieja. Vale. Al otro lado. Porque ahí había un arco. Y pues al otro lado, ahí estaba la ranchería de Falange. ¿Y ese arco? ¿Qué pasó con ese arco? Ese arco lo tiraron antes de... Era un poco bajo y los carros, se conoce que tropezaban, algo así creo. Y yo, y lo tiraron. ¿Usted lo vio cuando lo tiraron y eso? Me acuerdo algo, pero no mucho, porque ya la digo, era joven y vivíamos por otros lados. Pero es que la puerta al pozo entonces pues era un recreo. En el 35 y 36 pues allí se iban, pusieron allí bares, estaba el taxista, el marqués y por ahí. Y pues se ponían unas mesas y la gente se iba, que había más anchura que la calle Mayor, que era muy estrecha. ¿Entiendes? Y se iba la gente a pasear allí por la puerta al pozo y luego el coche de línea paraba, pues a ver quién viene al coche de línea. Y como iban para Lecera, pues a ver quién viene por allí. A mí me quiere llamar un poco la atención el hecho de que era una familia pobre, era una familia de obreros. Cuando había trabajo. Cuando había trabajo. Y su hermano, sin embargo, pertenece a Falange. Ya le voy a decir el porqué. Mi hermano, por una cosa, que una discusión que tuvo así con mi padre, que eran genios diferentes, se marchó al balate y estaba de pastor. Y cuando iba a empezar la guerra, como ya había jaleos que si uno era de la FAE y que si el otro era en el pueblo, él se vino a Belchite y estaba a trabajar lo que le daban en casa. En casa, si le avisaban a acabar un día o a lo que fuera, acabar. Y ese día que se metió Falange, mi hermano, a él les dieron, mi hermano le faltaban días para hacer los 21 años, era de la quinta al 36. Y les dieron unas carabinas, no sé cómo eran. Y él estaba en casa y desde casa vio al otro lado del puente Hierro, que hirieron a Santa Pau. Y él cogió con su carabina y se marchó y le vendó a Santa Pau. Y Santa Pau ya le dijo, tú eres de aquí, dice sí. Dice, pues ya eres mi enlace. De esa manera entró en Falange. ¿Qué? Ese era el enlace significa el asistente de Santa Pau, ¿no? Tampoco era más que nada. Ahora que supimos que mi hermano había muerto precisamente por Santa Pau, que en la casa donde él comía, y estaba, que era una casa rica del pueblo, dice, hablando de eso, dice, el que más siento, al que era mi asistente, el que me vendó, que ha muerto en el cerro de la Virgen del Puello. Y aquella mujer fue a casa de mi madre y se lo dijo. Dice, ¿qué haces aquí? ¿Estás tomando el sol? Dice, sí. Dice, pues, una mala noticia te traigo. Tu hijo ha muerto. Y entonces mi hermana, esa que entonces no le había muerto el novio, y el novio, y a mí que me cogieron, que ese día vinieron moros a Belchite, por el ataque vinieron moros. Y yo, ah, pues, a ver a los moros, que llevaban culero, que tal, que cual, cosa de chica, que tenía 12 años, pues, pues, cogí y me fui. Y al llegar a la puerta al pozo, me encontré con mi hermana y el novio, y les digo, ¿a dónde vais? Dice, en ese camión que va delante, llevan a ni casi muerto. Dice, así. Y mi padre venía de hacer sepulturas porque mi padre no hizo el servicio militar, no sabía disparar un arma ni nada. Y venía de hacer las sepulturas. Y en la sepultura que hizo mi padre enterraron a mi hermano. Y por eso, por eso nos enteramos. ¿Me puedes decir quién era Santa Pau? Santa Pau creo que era capitán de caballería o algo así, pero a Belchite ya fue con eso de comandante. Y cuando, es más, cuando a mí me cogieron los rojos, porque yo no quería que me cogieran los rojos, ¿eh? Era pánico, porque como contaban tantas cosas, que si a las chicas les hacían esto, les hacían el otro, pues mi madre se quedó en San Lorenzo, porque todos tenemos, parece, buen corazón, pero a la hora de la verdad la tenemos malo. Malo, porque llegaran nosotros, en la casa que vivíamos, había en el corral dos cuevas y allí nos metíamos. Y en el pueblo muchos habían hecho un refugio debajo la calle o tal cual, pero se lo habían hecho para ellos. Llevamos los que no habían trabajado en él y despachaban. Y estuvimos en la iglesia, en la iglesia de esa, que era la iglesia parroquial, que pusieron todo colchones para meter heridos. Pero arriba había dos, una ametralladora y a todos que venían de la parte de lécera y todo eso, la ametralladora los liquidaba. Y dijeron, aquí no hay más que tirar a la torre y hacerlas callar. Y así hicieron, por eso dejaron la torre así, tan inutilizada. Y entonces, algunos de los que estaban heridos con colchones, lo que caía de arriba los terminaba de matar. Y entonces nos marchamos a otra calle, a la plaza, y también entramos en una bodega y también... Es que ustedes, a mi madre le decían, vosotros no habéis trabajado, marcharos a vuestra casa que tenéis allí dos cuevas. Pero a nuestra casa no podíamos ir porque ya estaban los rojos. Estaba tomada. Estaba tomada. Y mi madre se metió en casa de una vecina, allí se metió con cuatro hijos, cuatro o cinco hijos. Y mi padre también. Y yo cuando salí y vi los sacos terreros que estaban en la plaza, digo, ¡Ah, ya ponen ahí sacos terreros! A mí no me cogen, yo me voy. Y mi madre, que en paz descanse cosas de... Era mi madre, pero es así, dice, pues si te vas tú, llévate a tu hermanica. Entonces yo tenía trece años y mi hermanica cinco, que ya ha muerto la pobrecica, ha morido de un cáncer de mama. Pues llegó y me marché con ella. Y estuve, porque a bodegas y eso no podía entrar, el Café Conde. Lo ha oído nombrar, pues en el Café Conde no era... Había una pobetica y allí había, no sé si dos curas y alguna monja y por ahí, porque los heridos estaban con colchones en lo que eran las bodegas para tener vino y tener toda la mercancía del café. Y yo llegaba y hicieron, como no había agua, hicieron un pozo. Y sacaban agua y yo dejaba a mi hermanica así sentada en una orillica de un tal Antonio Porta, que era de Lérida, y dejaba a mi hermanica y le decía, tú estate quietecica que voy a ver si arramblo algo por la cocina, de comer o de beber. Y cuando bajaba con alguna botella de agua, todos alargaban la mano para pedir agua. Y ya un día, pues el día 5 de septiembre, ya es cuando la aviación, que a uno lo mató una caja de perniles, mató a un militar, porque la aviación nacional echaba calbureros, calburo y perniles y cosas, porque sabían que estábamos sitiados. Y llegaron y decían, hicieron una hoguera muy grande en la plaza. Y luego, es que es para que vean que aún estamos. Es que estaban quemando papeles que sacaban del ayuntamiento y de todo. Y yo allí estaba con mi hermanica y cuando llamaron a la puerta de eso, pues nadie quería abrir. Y había una señora que era la dueña de la posada y contestó ella. Dice, es que aquí son heridos que están en cama y nada, y cuatro o cinco mujeres. Dice, pues el que abrió la puerta y dice, claro, apuntando, dice, el que se pueda levantar, que se levante y suba. Para no tener que bajar nosotros a buscarlo. El que no se pueda levantar, bajaremos a buscarlo. Y uno contestó, dice, si me han de matar arriba, me peguen un tiro aquí. Que estaba en la cama, se ve que estaba muy herido. Y yo cogí con mi hermanica, la agarré de la mano y me subí de seguida para arriba. Y le dije, dice, y pequeña, dice, ¿dónde están tus padres? Digo, a mi madre ya hace cuatro días que le han cogido los rojos con mis hermanos. Y mi padre, no sé, está por ahí, porque mi padre no sabía disparar. Pero era alto, fuerte, y cogía heridos y todo, se los echaba al hombro y los llevaba así. Y le dice al asistente del Sería, hazte cargo de estar dos chicas. Digo, ay, si tuvieran algo para beber. Y nos dieron café con leche que llevaban en la cantimplora. Y dice, anda a esa tienda que hay al lado y traerles algo para comer. Y porque, dije, la verdad que teníamos hambre. Y nos trajo una sardina, un arengue y chocolate. Pero le dijo aquel que sería ordenanza de él o lo que fuera. Él confianza tendría cuando lo mandó. Dice, hazte cargo de estar dos chicas. Llévalas hasta el final del olivar que allí habrá un camión. Y está, hará fulano preguntas por él y que se haga cargo de las chicas. Para que las lleve donde las tenga que llevar. Pero no hace algo más que salir y cruzar la calle y mi padre que venía a buscarnos. Y yo le digo, porque ya he hablado así, siempre digo, ya se puede volver, que mi padre ya sabe dónde está. Pero el otro le habían mandado que nos llevara y nos llevó. Y salimos por donde está el arco San Roque, salimos a la carretera. Y nada más salir ya en la carretera ya vi muerto a Santa Pau y al Teniente Coronel. O sea, que los vio usted. Sí, los vi muertos. Él con la cabeza hacia Zaragoza y los pies hacia Belchite. Pero es que encima me dejaron por embustera en Cretas, que estuve siete meses en Cretas. Y yo decía, ay, ya veréis cómo vendrá Santa Pau a buscarnos. Digo, Santa Pau si no viene del otro mundo no vendrá a buscarnos. Porque Santa Pau está muerto. Y el Teniente Coronel también. Y están en esta postura. Pero, perdona un momento. Digo, están en esta postura porque los he visto yo. Pues no puede ser. No puede ser. Y cuando volvimos, que les pusieron allí dos cruces, entonces les hice callar a dos o tres veces. Les dije, ¿dónde estaba Santa Pau muerto y el Teniente Coronel? Aquí. Porque quisieron coger la carretera a Zaragoza y los volcaron. Ahora otros se marcharon por el Olivar y en la puebla de Albortón también mataron a muchos. Así. Y otros tardaron cinco o seis días a llegar a Zaragoza. Y estaban juntos el Teniente Coronel San Martín y Santa Pau, los dos. Sí, sí. Pero habría una distancia como de aquí así del uno al otro. A lo mejor lo que le costó caer al uno y caer al otro. Y eso, ojalá no me acordara de eso. Porque es que no me acuerde a lo mejor donde tengo lo que me tengo que hacer para comer. Me acuerdo de estas cosas. Son más desagradables para usted. Y nos llevaron andando por la carretera hasta un camino que se va así al Olivar. Y allí estaba el camión y vino, se volvió mi padre conmigo, pero a mi padre no lo dejaron subir. Lo dejaron con los hombros. A nosotras nos subieron al camión. Pasó Codo en un Olivar que hay allí. Y allí también hubo fusilamiento. ¿Y cómo fueron aquellos fusilamientos de Codo? Allí mataron a bastantes nacionales. Porque había uno... Mi padre dice que si era... Estaba loco por lo que pasaba. Y le preguntaban el que había llevado armas para matar a los otros. Y el que él decía pues lo mataban y el que... Y mi padre no había llevado armas porque no sabía, no sabía llevarlas. O sea que había uno de Belchite al que le estaban preguntando quién había participado con las armas. Sí. Y aquel es el que decía, este, este... O este o el otro el que le parecía él porque para mí no estaba bien de la cabeza. ¿Y cuándo acabó? ¿Cómo terminan aquellos fusilamientos? Pues como termina aquello, llegaron y nos dieron... Por allí nos repartieron unos bocadillos de pan para las chicas y las mujeres. Y el padre de don Antonio Ariza le pidieron dinero. Que dijeron que el dinero fascista no valía, aunque estaba sellado. Y él dijo, lo que no vale se quema. Sacó el mechero y lo quemó y lo mataron. Por esa acción. ¿Entiendes? Pero después ya nos cogieron en un camión de dos y nos llevaron, nos subieron hacia el Sasso y de allí a Ijar. Y en Ijar ya nos sacaron por allí fruta y demás. Vale, nada, cóntese, cóntese tranquilamente. Allí nos sacaban fruta y por ahí. Y de Ijar al Cañiz y al Cañiz a Calaz. Zaite, todos esos pueblos. Y el último fue Querétas. ¿Por qué? ¿Ese miedo que usted le tenía a los rojos? ¿Por qué era ese miedo a los rojos? Pues por las barbaridades que se contaba. Que cogían a chicas, las destrozaba y esas cosas. Mentira. Mentira. Porque es mentira. Oye, el que lo da es porque quiere. O porque le guste o por lo que sea. Y es mentira. Pero la verdad que tenía miedo y no quise que me cogieran. Y me marché. Por eso me cogieron. Con mi hermanita de cinco años y yo que tenía trece. Y la trataron siempre bien. ¿Eh? Que la trataron siempre bien. Siempre bien. Yo iba... Es que me ha tocado... Bueno, para qué eso. Tenía un hermanito que tenía cuatro meses. Y mi hermana, como tenía diecinueve años, y los otros eran chicos, oye, no quería ir a ningún sitio. Yo iba al ayuntamiento a pedir, ay, que va descalzo mi hermano, que tal, que cual, un vale para alpargatas. ¿Y el que te crees que hacía? Mientras la mujer se metía para adentro a buscar las alpargatas, yo cogía otra y me las escondía. Ay, solo había una vaca en el pueblo. Y, claro, yo iba allí con un cacharrico, porque si me diera un poquito de leche, es que es para los enfermos, me decían. Así me lo decían. Y yo lo pedía de esa manera. Es que mi madre tiene tanto tiempo. Y mi hermanico, pues mira qué tiempo tenía. Había nacido, no sé si el 4 de abril, y esto era para septiembre. Y no tiene teta y tal y cual. Y por quitarme de delante, la mujer me echaba una chorrada y me marchaba. Eso es lo que he hecho. Pedir. Pedir. Igual que pedían las monjas en el torno, pedir. Usted me ha comentado que en Belchite empezó a lavar ropa de soldados. ¿Cómo fue el empezar a lavar la ropa? Pues los primeros que, la primera que lavé, eran los de cota y me daban 3,50 por muda. Y como era verano, pues la lavaba allí y ya en el lavadero, aún bajaba un chorrico de agua que se escapaba del pozo Los Chorros y lavaba. Y con aquello yo ya tenía, porque era, no sé, era presumidilla y me gustaba comprarme zapatillas o cosas así. Porque a mi padre lo buscaron para trabajar, para hacer trincheras por el campo y esas cosas, para hacer trincheras. Pero eso no era nada. Y las olivas, pues íbamos a coger las olivas porque lo permitieron, porque había que recogerlas. Pero yo me acuerdo que me pagaban siete reales por coger las olivas. Porque, claro, era joven y me cundía poco. Y se ganaba más dinero lavando que recogiendo olivas. Pero lavar solo era en verano porque en invierno era muy duro. Muy duro. Era muy duro. Y a lo mejor lavaría la ropa que me pagaban una cincuenta y la de mis hermanos estaría sucia. Lo digo francamente con toda tranquilidad. Estaría sucia. Después de que está usted en Cretas, eso que nos ha contado, de la vaca, de que le lavan poca leche, de las zapatillas, me imagino que se refiere a Cretas. Sí. Que allí habría colectividad y estaría todo racionado. Sí. ¿Cómo vuelve a Belchite? ¿Cómo volvemos a Belchite? Cuando vinieron los nacionales que pasaron del Val del Golf al Cañiz y todo eso, y Val del Tormo, que es cuando brincaron, que se metieron cerca de... se pasó el río Matarrañas y eso, que vinieron italianos. Me acuerdo que nosotros esperando que viniera a Belchite porque decían las mujeres, las que no habían visto a Santa Pau muerto, aún creían que iba a venir Santa Pau a buscarnos. y yo les decía Santa Pau, como no venga del otro mundo, decía yo, pero me creían que eso, que hablo demasiado. Y ahí nos marchamos. Si por donde tenían que venir los nacionales era por ahí, por donde estaban los rojos era por aquí. Pues nos marchamos a un olivar que había una casa y allí estábamos. Un día vino un hombre que le dieron un pan y hicimos 32 trozos del pan. Y como mi hermanico era el más pequeñico, pues nosotros todos dejamos allí la tajadica del pan para hacerle sopas a mi hermano. Y luego, cuando los primeros que entraron en Querétas eran italianos y fuimos porque nos daban macarrones íbamos cuatro o cinco de cuadrilla y nos daban macarrones y ya llevamos comida para ellos. Y otro día escarbando porque la granujería que se tiene había quien tenía el campo sembrado de patatas y arrancaron la mata y la patata que se quedó enronada allí se quedó. Pero un día sacando lechacinos con eso sacamos un rozo de patata anda que echamos eso. Aquel día las hicimos cocidas con pelarzo y todo. Después ya las pelábamos y hasta fritas porque aceite y en Querétas había mucho aceite porque hay mucho olivar. ¿Y cómo vuelven a Belchite? A Belchite vamos andando hasta hasta Querétas y en Querétas nos llevan hasta Calaceite en carro y allí en un camión hasta Alcañiz y en Alcañiz en el tren a Zaragoza y aquí en Zaragoza nos llevaron a comer 15 días a la cocina económica allá del Pilar y a los 15 días ya vino por allí un cura y nos dijo que fuéramos al paseo de la independencia y nos dieron un billete para el tren de Utrillas que nos fuéramos al pueblo y nos dieron para que como ropa nos habían sacado como sea te cogen a ti así y te llevan sin nada pues nos habían dado 8 o 10 metros de tela caqui y otra de tela blanca para que nos hiciéramos en agua braga y bata y ya para el tren de Utrillas a Belchite ¿y cómo fue la llegada a Belchite? al llegar a Belchite pues había quien iba a comer a un comedor los chicos a un comedor pero los demás pues lo que se podía sacar ¿y les pegaron o algo al llegar o no? esperaron que si les pegaban o algo al llegar si les castigaron no no a nosotros que va si éramos de los buenos porque volvíamos con los nacionales porque los rojos estaban ya por allá por el estrecho y estábamos con los buenos y nos dieron sí aceite que había pues nos dieron dos o tres pozales de aceite para que tuviéramos aceite y algo así para poder comer y eso es lo que hacíamos y la ración del pan que te daban un chisquillo ¿de nuevo empieza a lavar ropa pues para no no estuve en Zaragoza aún un tiempo porque no quería ir a Belchite porque no había no teníamos nada de nada y estuve dos o tres meses en Belchite en Zaragoza y después ya me marché a Belchite pero la verdad que lo que llevaba era me salían granos por todo pues aquí empezaron a salir los granos cuando fuimos allí de las cosas y por ahí y me trajeron me llevaron al hospital y era un sarnazo como un templo y mucha miseria y mucha calamidad miseria y calamidad mucha y también les tocó comerse a lo mejor cuenta alguno que cogían las ratas o los gatos y los mataban y se los comían por allá por las colectividades por la zona de pues en Cod un día me dieron un trozo de gato guisao y me lo comí que iban a coger olivas con ellos y las ratas al lado de mi casa estaba el molino de harinas y esas eran gordas y a lo mejor decían toma una patica y verás que buena está porque estaban en el nosotros no nos faltaba el pan porque el molino seguía moliendo de aquellos de así y a lo mejor pues cogían y teníamos si éramos diez cinco raciones blanco y cinco raciones para moler y no nos faltaba el pan tampoco ¿y qué tal estaba la rata? ¿estaba buena la pata de la rata o no? no me acuerdo ya ¿pero se la comían? sí hay que comer con hambre se come todo los lechacinos todo te lo comes muy bien yo he ido a coger lechacinos pero para echárselo a los conejos no no pues nosotros en Cretas empezamos y nos lavábamos bien y con una chorrada de aceite un polvo de sal era una ensalada estupenda domingo domingo alguna vez he ido yo al pozo de los cerros con él sí y a lo mejor para y a parar a coger unas hierbas él cogía que era como una especie de enredaderas las espuntaba y dices con esto te haces una tortilla que a domingo también le ha debido de tocar pasar las suyas pues no ves que su padre al fin y al cabo estaba con pena de muerte domingo y y su madre pues sí hacía iba con muchas cosas pero no llegaba para todo porque cuando yo conocía domingo pues yo tenía comida abundante porque el día que nació mi hija estaba precisamente domingo durmiendo en mi casa con mi hijo y y sabía que que teníamos porque con la chatarra sacábamos perras y por ahí bueno y como conoce usted a su marido como lo conozco pues por una del pueblo que nos dijo desde su pueblo una que conocía a mi madre si le podíamos lavar la ropa y le lavábamos la ropa y no la pagaba y como se la pagaba pues porque de lece sus tíos de leciñena le mandaban dinero porque él estaba preso entonces estaba preso él a Belchite fue preso había bastantes puede que hubiera igual había 600 800 presos allí cuando Franco va a Belchite que es lo que pasa cuando va Franco a Belchite todo eso que cuentan que se va a construir un pueblo nuevo que se haga pues Franco Franco todo aquello como vio el pueblo viejo como estaba que no estaba como está porque bueno los pueblos hasta en Lecera compraban tejas compraban maderas porque se podía haber arreglado con muy poco pero como fue Franco y Belchite había resistido dijo yo os juro puso una pilastra así que sobre estas ruinas se edificará una ciudad leal noble y heroica que eso ha desaparecido porque se quitó porque no no lo que hizo es quitar toda la huerta del depósito que era la huerta donde se ponía alfalfa cebada forraje beza todas las cosas lo mejor ya se hizo el pueblo nuevo pero es que Belchite está está hecho de siempre porque Belchite ya no era Belchite el viejo Belchite estaba junto a la virgen del pollo que aún están las ruinas y luego con una guerra que hubo con los moros lo hicieron porque por eso las calles eran estrechas lo hicieron más abajo porque lo hicieron así los moros pero es que Belchite ha estado dos veces tirado por la guerra pero que la casa de mis padres mismo yo creo que con cien euros cien duros en aquellos tiempos se habría arreglado lo que lo que habían tirado pero a la que te van a dar una casa te van a dar de la que teníamos no pagábamos nada y de la que le alquilaron pagábamos 22 duros al mes y aquello que cuentan que Franco dio a elegir entre pueblo o agua eso eso dicen pero yo no lo oí porque si lo hubiera oído pues de hecho hubiera dicho agua y que se ríe y que se ríe el campo pero no lo oí no puedo decir que sí ni que no eso de que les iban a dar casa en Belchite las casas el reparto de casas del pueblo nuevo hubo gente a la que se la dieron o pensaban que se la iban a dar gratis o como como funcionaba aquello que no sabemos exactamente pues no la dieron gratis a nadie porque las más baratas que era planta y eso pagaban 30 pesetas 30 la de mi padre como ya era planta corral y cuadra y eso y arriba eso eran 110 pesetas al mes y como ese ahora los ricos pues a lo mejor habría quien pagaría a lo mejor cinco euros más y otros cinco euros menos porque siempre hay clases que se valen porque han hecho cosas hicieron un teatro en Belchite que no se ha estrenado allí está en la plaza no se ha estrenado el casino antes iban porque estaban los ricos ahora como no están los ricos no se puede que no vaya casi nadie al casino o sea que cosas a lo mejor no muy bien hechas pero son así y tenemos una casita allí nosotras en el pueblo nuevo en el pueblo nuevo pero es plantica baja que está dando hacia la puebla en la calle en la calle exterior en la calle donde vive la alcaldesa de ahora ¿no? sí pero ella vive a esa parte nosotros y estamos más arriba en la parte de arriba pasa el camino que va a la puebla sí cerca de donde vive Aurelio Salavera digo Aurelio Vaquero Jesús Jesús Vaquero Jesús Vaquero Jesús Vaquero y Adolfo Vaquero sí en la calle de atrás que es de la calle de Tal Alvero sí del cantante ahí pero no voy igual hace un año que no he estado y a lo mejor un día sí me lo dice pero ¿qué hago? si no tengo a nadie ya en el pueblo quedarme allí yo sola aunque tiene rejas y todas esas cosas no soy miedosa usted sabe cómo repartían las casas quién tenía preferencia y todas esas cosas pues la preferencia la tenían los que habían los ricos en los que habían sido de allí de eso porque yo fui a pedirla a nombre de mí mío y de mi marido y no me la dieron no me la alquilaron siquiera y eso eso se en Belchite se ha notado mucho ¿y qué hacía falta pues para que te la pudieran alquilar? ¿ser de derechas o...? Pues primero ser excombatiente esa es la primera cosa y después según el empeño del pueblo y si mi marido no era excombatiente y encima había estado preso allí pues no le iban a dar casa aunque la hubiera tenido que pagar porque después estuve pagando igual cinco o seis años la de mi padre creo más y la compré y por culpa de mis hermanos aún me hizo más porque la compré a nombre de mi padre y después que mi padre me la vendiera a mí cosa que después me enteré pero salen salen cosas que no querrías enterarte después me enteré que no tenía porque yo tenía que haber comprado la casa porque mi padre pagaba un alquiler como el alquiler aquí en regiones devastadas sabían que lo pagaba yo pues haber comprado la casa a mi nombre no es que fuera cara eran 30.000 pesetas pero me las podía haber excusado o sea que se hubiesen dejado gratis pues o qué se hubiesen dejado gratis o qué si me habrían dejado que no le hubiesen cobrado nada no le habría comprado no dos escrituras una sola vale no hubiese tenido que pagar esos impuestos reales los derechos reales de pasarlo del nombre de su padre al suyo y muchas cosas o sea que se hacen éramos forasteros y por ahí llegan y luego pues claro una gente que viene y con con nuestro trabajo y esas cosas pero oye date cuenta tiene tanto olivar tiene tantos alberjeros tiene esto tiene un piso en Zaragoza pues eso no sirve de gusto la envidia la envidia y si no te dicen que te lo ganas de otras maneras porque no quieren es que a mi padre también le dieron casa en el pueblo nuevo porque es que los rojos lo habían tenido también 18 meses preso pero mi marido era al revés lo habían tenido preso los nacionales durante la república usted ya vivía en Belchite y se acuerda de aquellos jaleos que cuentan de cuando rompieron los santos el día del pollo esas cosas eso hace mucho las borracheras tocó que el martes de pascua se va la virgen del pollo y claro y fuimos a la virgen del pollo yo también con mi padre y el carro y por ahí al pollo y llegó y los de izquierdas era el 14 de abril la fiesta de la república y como era el 14 de abril pues se quedaron y no fueron al pollo y mientras estaban en el pollo tiraron dos o tres santos de los que había en las calles y como siempre hay alcahuetes alcahuetes que se quedan en el pueblo el que hicieron subir al uno o dos los que fueran ir a la virgen del pollo y decirles lo que estaban haciendo los de izquierdas en el pueblo en el olivar hubo quien cortó ramas una buena rama de olivo la peló y se prepararon no de armas pero con ramas y cuando llegaron ya echaron a zumbar o sea que les pegaron a los de izquierdas y los otros todos se defendieron todos se defendieron porque había mucho partidismo había una banda de música de izquierdas otra banda de música de derechas un salón de baile de izquierdas otro de derechas el teatro ya de izquierdas es que era así era así había ya cosas de esa manera cuando se crea el pueblo nuevo cuando se construye el pueblo nuevo al pasar a una nueva forma de vida por llamarlo de alguna manera las divisiones esos bandos de izquierdas derechas ricos pobres la forma de vida cambia o se sigue manteniendo todas aquellas cosas que había antes de la guerra sí pues se sigue manteniendo lo que había porque muchas son muchachas de esas casas porque de lecera con con el hijo de doña Domi está casada una perraza y muchas pues llegan y tienen muchachas tienen amistades y no se meten en eso y castellón y por ahí las que se meten somos la gente pobre rastrera pero a lo mejor ellas no se metían porque lo que querían era tener una muchacha pero siguió habiendo enfrentamiento entre derechas y izquierdas en el pueblo nuevo que yo sepa no porque estaba en el estaba en el pueblo y mi marido en el pueblo viejo en la puerta del pozo y mi marido no iba a ningún sitio ese es el que no iba a ninguna parte prefería que me marchara yo con mi chica de la mano y después a lo mejor alguno de los que estaban por la cantina nos acompañaba a casa mejor que salir él allí se estaba con cuatro viejos se ponían un porrón de vino cada uno y allí estaban tranquilamente ¿tenía miedo de que le insultaran o de que le dijeran algo si iba por la calle con vosotros por el hecho de ser rojo? no creo que no creo que no si a lo mejor alguno pudiera decir oye porque como me llevaba años oye pues date cuenta la mujer tan flamenca y eso y latina no no que tenía mucha diferencia de edad con usted pues su esposo sí 14 años y cómo es que lo conoce pues porque él está preso en Belchite sí y al salir al salir el de de allí pues escribía porque era un gran poeta era un gran poeta escribe y me escribía cartas y por ahí y eso pues me gustaba y así se hacen los ratos ¿y cómo es que le escribía cartas? ¿se habían enamorado antes? ¿o qué es lo que...? no pues a lo mejor para darme las gracias de lo que le habíamos hecho o había días que le llevaba una tortilla según la fecha del pueblo a lo mejor le mandaban para Nochebuena una bolsa así hasta un pollo guisao y todo y se lo llevábamos nosotros al... prisioneros ¿y cómo es eso? pues porque igual que le llevábamos la ropa limpia le podíamos llevar una bolsa que le mandaban del pueblo lo único que el que estaba allí de vigilante registraría a ver porque no fuera a ver un arma entre ellas porque ahí el campamento estaba donde está el silo en en Belchite y en la casa la casa nuestra era la frente la de mi padre frente al silo que ahí había una hormigonera y ahí trabajó mi marido que está al cuartel al lado ¿Su esposo de qué trabajaba en el campo? Mi esposo ya le voy a decir tenía tres años escasos cuando se quedó sin padre y llegó su madre se marchó a servir a Barcelona y se lo llevaron unos tíos que llevaban la cabrería del pueblo como no había vacas llevaban cabras y por ahí y a uno casi sabía andar y ya lo llevaban con la cabrería por allí y así y estaba con los tíos porque precisamente tengo aquí foto de otro hermano otro hermano que este este de aquí abajo hermano de mi marido y murió en la India fue religioso que fue misionero sí ese era lo más listo que podía haber y había sido pastor hasta los 15 años pero era listo y fue a Barcelona y fue dependiente de un de un comercio y la dueña lo quería casar con la sobrina para ser heredero y le dijo dice no vaya a ningún sitio que mi vida no es para estar aquí mi vida es para estar en un convento y se marchó del colegio del comercio donde era dueño y señor y se fue y entonces cuando la república estaba aquí en Zaragoza en el convento este de la plaza San Lorenzo me parece que es el convento la sangre o algo así y llegó y y como los querían echar Inglaterra se hizo cargo de ellos pero no para tenerlos en Inglaterra para mandarlos a la India y en la India murió y tengo cartas escritas de él de lo más bueno y ya se ve guapísimo él ahora que nombra las cartas y que dice que su marido era un gran poeta usted conserva alguna poesía alguna cosa de su marido o recuerda alguna poesía que nos pueda relatar y le voy a decir por qué no porque he sido muy despistada yo y quizá él también cuando en Belchite bueno he dejado muebles en todas casas que ya he estado porque me compraba me compraba cosas como no me importaba trabajar pero si me apetecía una mesa la compraba si me apetecía otra cosa también pues tenía un bowl de Sordecín estupendo grande y mi hijo que estuvo 14 años en Burgos director de transporte Sochoa en Burgos le traía a su padre para que se entretuviera pues revistas de Sardefelpudos que decía revistas malas y yo cogía y las echaba aquel bowl y no me di cuenta que en aquel bowl estaban todos los escritos y escritos de mi marido y manuscritos de antes de la guerra y todo eso y cuando vino el camión para traer cosas aquí a Zaragoza dice el bowl digo son revistas de marranas déjalo ahí y allí se quedó y ya no lo he visto más se quedó en Belchite en Belchite pero en esa casa ya no es de usted no la vendimos la vendimos ¿y a qué familia se la vendieron? y no me he atrevido ¿eh? ¿a qué familia se la vendieron? no sé cómo se llama vaquero me parece que es vaquero no no me he atrevido no me atrevía a decirle puedo mirar el bowl porque digo puede que me y también dejé una mesa larga que comíamos 14 o 15 y por ahí ¿y cómo les decían los de Belchite aunque no se acuerde del nombre era poco ¿lo sabe? vaquero me parece que era vaquero y que vivía en la calle el pollo Rafael me parece que era su padre que se dedicaba también mucho al rato y por ahí pues en aquel bowl había libros muy importantes porque a mi marido le gustaba mucho leer y si no nada más tiene que ver lo que hay por ahí de libros ayer porque la televisión Zaragoza no se ve porque en esta casa tienen que arreglar lo de la antena se quité todos los libros que había alrededor y los tengo encima encima de una silla ¿usted tenía contactos con su marido cuando su marido era prisionero? que si tengo contacto de hablar y por ahí escribir ya porque escribía algún verso y alguna cosa eso sí ¿quieren decir ellos que antes de casarse ustedes antes de ser novios cuando su esposo que si teníamos contacto ocasional no ocasional no que si ustedes ¿qué relación tenían antes cuando él estaba preso y usted le lavaba la ropa? pues solamente eso que le llevaba la ropa y me la pagaba y asunto terminado y ya a lo mejor escribía una notica como dándole las gracias ¿no les permitían hablar con los presos o qué? un poco poco porque había un tal López que se ponía allí en un alto en un alto y cuando le llevaba la bolsa de la ropa decía ¡Feliz Escanero! y entonces se acercaba le daban la bolsa y nada más ¿y les pegaban a los presos? que yo sepa no no que yo sepa no ahora siempre hay algún sinvergüenza aún hacía una cosa aún hacíamos una cosa nosotros que donde empieza el olivar viniendo de la de la Virgen del Pollo así para abajo teníamos tres o cuatro higueras muy grandes y cogíamos porque mi madre le gustaba secarlas como en Albalate lo hacen en cañizos y por ahí y me dejaba una cesta aparte porque en cuanto llegaba a la casilla ya se acerca había presos y militares que no eran presos a que les dieran tomar tres higos tres higos tres higos tres higos para cada uno se les daba ¿de qué trabajaba hacer eso? masar para hacer las demás casas porque la calle el pollo se empieza dos casas más allá de donde la teníamos nosotros y ahí estaba la hormigonera en todo eso y después ya sigue para abajo que es donde los coches de línea y todo eso una vez casada con su esposo ¿su marido le contaba lo que le había sucedido durante la guerra cuando estaba en el campo prisionera? poco poco no le gustaba hablar mucho porque le hicieron la vida muy imposible muy imposible era el mal querer del pueblo yo he pensado siempre que era por una mujer que a lo mejor había una mujer que lo quería porque era muy era muy guapo de joven ahí está siendo viejo esa fotografía de ahí y era viejo y era muy guapo y yo creo no detrás hasta otro lado ese y yo creo que era un mal querer de eso por el motivo de que nos hemos enterado después en el ahí lo hacían bajar cada 15 días a presentarse al cuartel y un día hasta le negaron que había estado y les dijo y está han apuntado mi nombre y el nombre de fulano habían ido tres dice y el guardia que me lo ha apuntado el que festeja con la hija de vela y estaba enfrente enfrente pero él no le dijo no lo pudo señalar decir él me ha apuntado que lo diga porque como estaba el sargento delante se callan el miedo guarda la viña y a mí me decían que me fuera a acostar era una casica muy mala pequeña teníamos un niño y que tal que cual y ya estás que eran las dos de la mañana que no era hora de ir a hacer ninguna visita se presenta un sobrino que en paz descanse que ha muerto y dice hombre mi tío que el que pasa y y ese chico y su madre pues era les limpiaba el cuartel y los conocía mucho y se vuelve el sargento y dice y tú de donde vienes dice de casa la novia dice a estas horas las dos de la mañana dice pues sí hemos hecho una recena y contando chistes allí hemos estado y entonces ya ellos tuvieron que dar la vuelta y marchasen ya no se llevaron a mi marido o sea que iban a buscarlo pues ya ya te voy a decir y y llegaron y se marcharon y el chico el sobrino quiso entrar a ver por qué estaban en mi casa la guardia civil y no lo dejaron entrar pero así se lo llevaron delante y así vio él quien estaban esperándolo el secretario otro más tres del pueblo y aquella noche es la noche que iban a matar a mi marido porque teníamos a lo mejor cuatro o cinco casas más arriba y ya eran las eras lo dejan se quedan ellos oyendo con ellos le dan dos tiros por la espalda y yo no habría sido creída nada más decir oye es cuando los maquis estaban por la sierra de Alcubierre le hemos echado al alto ha echado a correr y hemos tenido que disparar eso es la intención y a mí no me la quitan y que Dios me perdone porque creo en Dios no creer en los hombres pero creo en Dios y es la intención que llevaban y después supimos el por qué lo decía porque ella se había criado con él de chica joven y ella había oído lo que los otros en la recena estaban hablando y le decía que no fuera pero él al cuartel tenía que ir pues bien estuvimos en Letiñenaón y se me murió un niño de tres años el segundo menos cuatro o cinco días y cogieron además ahí llegaron ellos yo creo que me tuvieron un poco de miedo a mí porque yo un día estaba en Belchite y estaba hablando por teléfono en la carretera a decirle a mi marido que viniera porque el 14 son las fiestas en Belchite que viniera y que pasaríamos dice pero ya sabes que el día 15 tengo que ir al cuartel y digo hombre pero porque no vayas un día no pasará nada y el aguacil del juzgado que era vasco se estaba enterando de lo que yo decía y me dice hoy es cartina porque a mi hermano lo conocía mucho dice a un hermano que ha muerto hace unos años dice que el que le pasa a su marido que no puede venir a las fiestas y entonces se lo conté y dice bueno y porque le hacen esto y tal y cual coge el hombre dice venga mañana me dijo a mí escribió una carta y me la dio y me dijo esta carta no la eché aquí en el buzón ni en Leciñena tampoco la eché en Zaragoza sería para algún jefe porque él era aguacil o secretario del juzgado y sería para algún jefe y aquel era algo de la guardia civil lo que fuera y se ve que les echó alguna bronca a los del pueblo y llegaron dice esta belchitana que hará revolverá Roma con Santiago dijeron así ellos se pensaron eso entonces yo fui al pueblo y no dijeron nada nada más vino a Belchite y estuvo no tampoco fue a presentarse y tal pero al otro fince fue y fui yo al cuartel y les dije digo es vergüenza lo que hacen no dejan salir a mi marido a trabajar tengo que ir por aceite a Belchite tengo que ir por judías garbanzos es traperlo todo para poder comer porque ustedes no lo dejan salir a trabajar y eso no no hay derecho digo yo creía les dije así que defendiendo a la falange y defendiendo a este a este partido hubiera cogido si hubiera sido hombre hubiera cogido una pistola y habría hecho como hizo mi hermano salir y defender pero ahora me doy cuenta que lo único que hubiera defendido era la injusticia porque lo que ustedes están haciendo con mi marido es una injusticia dicen que yo que les daba de comer a un maqui cuando mi marido no estaba en casa que estaba en casa de un vecino o algo así digo sí le doy lo que me sobra de lo que me dan ustedes porque por ustedes no tengo si no me lo prestaran no tengo ni siquiera pan para comer después el guardia que fue a la panadería y le dijo al panadero dice jo ha venido una mujer al cuartel y nos ha puesto a parir y el panadero era muy amigo de mi marido también era de izquierdas pero no lo molestaban para nada porque les daba pan y dice una mujer y quien dice la belchitana dice hombre es que le estáis haciendo la vida imposible pero me hizo y les dije hubiera sido la primera que hubiera cogido una pistola para matar a los rojos porque me parecía que había hecho justicia pero no habría hecho injusticia porque a ustedes no les importa que me muera de hambre con que bueno el caso es que en el ayuntamiento y todo me llevaban por el suelo la belchitana la belchitana cogió y se me murió el chico y pues y el día cuatro días antes de morirse el chico o después le mandan la libertad definitiva a mi marido en el 49 en el 49 pues bien ahora aprovechamos nos vamos a belchite y ya no tenemos que venir aquí para nada y nos fuimos a belchite y ya está y estando aquí estando aquí incluso al cuartel de aquí le mandaron una carta como que el gremio de carabineros pasa a la guardia civil mi marido está como guardia civil y le quedaba la paga porque a los milicianos no les quedaba paga pero a mi marido tiene la paga de sargento de la guardia civil porque yo no tengo paga es la que cobro de sargento de la guardia civil y que la libertad se la habían mandado al pueblo el año 47 porque la tuvieron dos años retenida en el pueblo y se la dieron el año 49 por eso por eso los malos es en el pueblo y somos los malos los que se hacen así por malos quereres porque lo querían mal si era un hombre un hombre que para todos era muy bueno estaba en torrero en la cárcel y había un tenor no sé si lo habréis oído nombrar un tal Elizondo que era valenciano que un año antes había estado en el principal cantando y ese cantaba en la misa y al oír cantar a mi marido le dice escanero dice porque no vienes a cantar a la misa dice yo voy a ir a cantar a la misa dice ven que te darán un cazo mar de rancho jolín por un cazo mar de rancho fue y cantaba en el coro de la iglesia ya ese ya ese tonor estaba con pena de muerte que era valenciano y lo mataron que de los dos guardias civiles que fueron uno no pudo disparar porque se desmayó caer lo murió cantando primero canto el adiós a la vida y después otra de tosca o no sé y llegó y ese le decía a mí sí que me van a matar porque di motivos un se marchaba un tren de Valencia con curas y por ahí a la zona y él como era mando en Valencia aquel tren lo detuvieron y pasó eso y él sabía que a él lo iban a matar pero decía pero a ti no que no has hecho nada y iba a cantar misa y le daban un cazo mar de rancho y todas esas cosas me las contaba mi marido y lo contaba de esa manera porque es lo que hacía y escribir y demás por eso digo que el mal querer todo es en el pueblo si tienes uno que te quiere mal te hará todo el mal que puedas sea por una mujer por una chica a lo mejor habría alguna que estaba enamorada de él y después casarse con la belchitana y no le vino bien porque dice usted que no le dejaban ir a trabajar a su esposo ¿cómo es eso? pues porque le dijeron ellos no le prohibían que saliera al campo a buscar chatarra porque a otra cosa no iba a buscar chatarra pero si por donde él estaba veían a uno cerca de él aunque no hablará con él primero le dispararían a él y después al otro porque por la sierra de Alcubierre pasaban muchos de Francia los maquis que decían y por eso no podía salir a trabajar ¿cómo se llamaba su esposo? Felices Canero Jiménez eso es lo que le hicieron en Letiñená porque le tocó vivir con una persona de izquierdas que para usted era buena persona su marido y todos esos contrastes él a misa no iría es más nos íbamos a Barcelona y estábamos con mi hijo y nosotros a Santa Tecla no sé si sabrá dónde está pues mi hijo mi no era yo entrábamos a misa y él se quedaba en un bar que había en la esquina y se quedaba él no entraba lo digo no voy a mentir y decir ay es que él también no él no entraba pero no me decía que no fuera yo de ninguna manera porque hoy es martes San Antonio pues como puede estar de coje en cojeando mire a ver a San Antonio porque él por usted que la quería se casó por la iglesia sí 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 y a sus hijos los bautizó también todas esas cosas también mire el chico está y la chica bautizaron le hicieron la comunión todo por la iglesia no se metió ni que se hubiera metido no lo hubiera consentido muy bien usted que cree con respecto a todo esto de la guerra civil la república los presos los fusilamientos cree que es mejor olvidarlo y no nombrarlo nunca o es que hay que hablarlo para que la gente lo conozca como un hecho de la historia y vea hasta qué punto la gente somos miserables para que no se repita usted que cree que es mejor pues hay de todo hay de todo hay quien lo ha hecho pero también es lamentable que por un mal querer sin ser malo le hayan quitado la vida a una persona porque en Letiñena yo no la vi si dijera que la había visto mentiría pero una señora que hay en los perrusos dice que la fusilaron la criatura sacaba los pies por y usted que cree que es bueno contar todo aquello que pasó o no hablar de aquello yo si pudiera me olvidaría de todo si pudiera pero yo creo que Dios porque me da esa memoria para que me acuerde de todo porque tengo ya hice el día 7 de abril hice 86 años y no querría acordarme no y usted a sus hijos se lo ha contado todo esto no me escucharían mi hijo es contrario a mí todo eso no me escucharía está en contra de en contra de Zapatero bien y no me escucharía ni se lo diré para que él cumple con su obligación me le va a misa él nada y cumple con su obligación tiene cinco hijos y dos nietas y tampoco le diré nada de que se ponga en contra de nadie claro no para usted el respeto es muy importante por lo que veo que el respeto a las personas veo que para usted es muy importante sí 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 porque ante todo ya digo quiero eso querría que me respetaran a mí aunque no lo supieron pero querría que me respetaran y no lo supieron hacer pero que le vamos a hacer si de todo se cría en el campo hay semilla buena hay semilla mala hay de todo a lo mejor sale una espiga así de grande y al lado tienes otra que se la está comiendo un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video